La subdelegación del Gobierno de España en Guadalajara ha celebrado este viernes una jornada de puertas abiertas dirigida a toda la ciudadanía, pero especialmente a colectivos afectados por la brecha digital, vulnerables o en riesgo de exclusión social. Lo que se pretende es abrir las puertas de las instituciones a la ciudadanía, porque muchas veces vienen con trámites concretos y otras veces la gente pasa por la puerta de la subdelegación y no sabe lo que se hace aquí dentro, pero si no han tenido necesidad de venir. Entonces en España va a haber unas 500 iniciativas en todo el país de jornada de puertas abiertas en distintas instituciones de la Administración General del Estado y otras administraciones también. Y bueno, comparado con el resto de los países, pues estamos muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos va a haber 10 iniciativas de jornada de puertas abiertas. Mercedes Gómez indicaba dos de los colectivos en los que se quiere hacer especial hincapié. Tenemos dos unidades donde recibimos más actividad, digamos. Una es extranjería. O sea, cualquier extranjero que venga a España, que no sea de vacaciones, necesita pasar por la subdelegación de gobierno de Guadalajara, si viene a esta provincia, hacer todos los trámites, desde el permiso de residencia hasta, digamos, cuando ya consigue la nacionalidad, tiene que ir pasando por la subdelegación. Por tanto, cualquier persona extranjera que esté en una organización o cualquier organización que ayuda a las personas extranjeras a hacer esos trámites, tienen cierto contacto de forma ordinaria con la subdelegación, pero hoy están invitados especialmente a que vengan a conocer a las personas que a veces hacen esos trámites y que ponernos cara facilita luego las relaciones. Luego, otro colectivo, por ejemplo, son también organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género. Mujeres que están en una situación de dificultad y de crisis, pues que sepan qué recursos ofrece el Estado para poderlas atender y cómo nos coordinamos con otras instituciones para ofrecerles servicios y apoyo en ese momento de dificultad. Mujeres que están en una situación de dificultad.